¡Ahí están las ruinas! ¡Estamos frente a las ruinas! ¡Fuera! Aquí se distinguen perfectamente. Aquí terminan y sin regresar. Todo esto es muy misterioso. Puede que las rodadas se hayan borrado y aparezcan. A mí se me hace que la clave está aquí. Pues bus... ¿Y Austin? Nuevos pantalones cortos. Están aquí. Estoy viendo fotos. El bomber. El sailor. El cuerpo. ¡Ándale! Yo también. El bomber. El sailor. El cuerpo.